¿Qué es la reforma al Poder Judicial? Hay nuevas señales de alarma. El Senado de la República, al aprobar la reforma al Poder Judicial, deslizó debajo del tapete de los transitorios una disposición que prolongaría el mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No cabe la menor duda de que ese cambio, ese regalo a Arturo Saldívar es una abierta violación a una norma clarísima de la Constitución. Porque podemos nosotros estar de acuerdo que hay muchas normas, hay ocasiones en que las leyes resultan ambiguas, que necesitan una interpretación, que abren una polémica sobre la correcta lectura de esas reglas. Pero en este caso no cabe absolutamente ninguna duda. Esta es una norma clarísima. El presidente de la Suprema Corte de Justicia debe durar en su encargo cuatro años y no podrá reelegirse. Esta es una norma fundamental del orden constitucional porque nuestro sistema republicano depende de la circulación de los puestos públicos de acuerdo a un calendario que no puede modificarse de acuerdo a los intereses de quienes ocupan estas oficinas. Pero lo que vemos es que la Constitución le importa muy poco a los senadores de Morena quienes, junto con un número significativo de miembros del PRI y de Movimiento Ciudadano, aprobaron esta aberración constitucional. Esto es un regalo que en realidad es un golpe. Es un obsequio que ensucia a quien lo recibe, una cortesía que insulta. El poder judicial no solamente debe ser independiente, debe mostrarse independiente, debe mostrarse incluso distante del poder político. Y por el contrario, lo que hemos visto durante la presidencia de Arturo Saldívar es una indecorosa cercanía que ha implicado incluso el prestarle servicios de asesoría al presidente de la República para la redacción de textos que sólo le corresponden al Ejecutivo. Es cierto, desde luego, que la extensión del periodo de Saldívar no se ha concretado aún, pero el golpe está dado y es tan preocupante la decisión del Senado como el silencio hasta el momento del juez constitucional. Arturo Saldívar no ha dicho nada. El Consejo de la Judicatura advirtió, es cierto, que no había pedido ese cambio, pero no levantó la voz como tendría que haberlo hecho para alertar de inmediato que se trata de una violación constitucional que ensucia, desde la mera enunciación de esta reforma, la reputación de la Suprema Corte de Justicia. Saldívar, por supuesto que no es un ministro particularmente discreto, no es un ministro que rehúya la intervención en el debate público. Sabemos que le gustan los micrófonos, las cámaras y el retuiteo. Por eso su silencio es tan estridente y tan nocivo para la autoridad del último órgano constitucional de la República. Creo que el mensaje del presidente López Obrador hace unas horas, tras la transgresión legislativa, es alarmante. Es una más de las muchas declaraciones alarmantes que hace un presidente que no respeta el mecanismo de los contrapoderes y que no reconoce ninguna instancia de neutralidad. Esta semana, por ejemplo, sugirió que para orientar su juicio los magistrados del Tribunal Electoral deberían contratar a un call center y hacer una encuesta telefónica y con base en esa encuesta decidir si le dan o no la candidatura a Félix Salgado Macedonio. En otras palabras, lo que dice el presidente es no lean ustedes la ley, pregúntenle a la gente. Ahora, lo que hace el presidente es manifestar su explícito respaldo a una violación constitucional porque a su entender esa violación es benéfica para concretar la reforma judicial. Le tengo confianza al presidente de la Corte. Viólese la Constitución porque al presidente López Obrador el ministro Saldívar le genera confianza. Creo que ya no podemos tener ninguna duda de que la coalición gobernante trabaja para desmontar los controles constitucionales. Lo hace con el hostigamiento con la descalificación de sus resoluciones, con amenazas de exterminar los espacios de la neutralidad, con la abierta intimidación de presentarse directamente en las casas de los consejeros electorales para intimidarlos físicamente. Esta hostilidad también se expresa en el silencio cómplice de quienes deberían reaccionar de inmediato y con firmeza ante patentes violaciones a la Constitución de la que podrían salir beneficiados. ¡Gracias!